Le digo a mi padre, compranme un instrumento musical, va a ser mi herramienta de trabajo. Y él era sordo, escuchó solo herramienta de trabajo. Y fue que vino y me trajo como presente esta herramienta. ¿Qué pasó? Lo contraté con este dispositivo enteramente entregado de música. ¿Lo conoces? Sí. La fricción y la asociación más bien a los instrumentos de cuerda, los violones, los chefos. Permiso, lo pruebo ahora. No lo hago con la boca, pero... Ahí va. Si se me permite, les comparto esta canción, que son cuatro canciones muy reconocidas. Una, la primera es un bolero, pero se la tiré el ritmo de Chill Out. Ojalá que le guste. Mi querido Jero, adelante. Vale. La fricción y la asociación más bien a los instrumentos de cuerda, pero se la tiré el ritmo de Chill Out. Ah, sí. Esta parte de la baila, me pinta bailando. La rima que viene me hace escolar cuando me guise el viaje. Me fui para la baila. Sí, salió, escuchá. La fricción y la asociación más bien a los instrumentos de cuerda, pero se la tiré el ritmo de Chill Out. La fricción y la asociación más bien a los instrumentos de cuerda, pero se la tiré el ritmo de Chill Out. La fricción y la asociación más bien a los instrumentos de cuerda, pero se la tiré el ritmo de Chill Out. La fricción y la asociación más bien a los instrumentos de cuerda, pero se la tiré el ritmo de Chill Out. La fricción y la asociación más bien a los instrumentos de cuerda. La fricción y la asociación más bien a los instrumentos de cuerda, pero se la tiré el ritmo de Chill Out. La fricción y la asociación más bien a los instrumentos de cuerda, pero se la tiré el ritmo de Chill Out. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!